LOS ANORMALES Esta semana les vengo a recomendar el libro Los Anormales, del filósofo francés Michel Foucault, uno de los pensadores más influyentes del siglo XX. Esta obra es la recopilación de un curso dictado en 1975 por el filósofo francés en el Collette de France, centrándose en la figura de los anormales, Foucault sitúa su reflexión en torno a esta idea de lo monstruoso, lo peligroso y lo incorregible. Utilizando como fuentes bases teológicas, médicas y jurídicas, el concepto de anormal y normal es estudiado como una idea que trasciende la historia de la humanidad y que apela y constituye la base del poder y control social que utilizan las instituciones. Un estudio que se centra ante los tipos de sujetos, los monstruosos, que tienen relación con las leyes de la naturaleza y las normas sociales, los incorregibles, de quienes se encargan los nuevos dispositivos de domesticación, y finalmente los zonanistas, que son sujetos del disciplinamiento de la familia moderna. Así Foucault vuelve a pensar las ideas de norma, de disciplina y de control. Influyente y sugerente, este libro es fundamental para estudiar parte del pensamiento del filósofo francés. Los Anormales de Michel Foucault es nuestra recomendación de la semana, editado por el Fondo de Cultura Económica.